Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Los seres humanos nos consideramos seres muy evolucionados, pero a pesar de lo que creamos, no dejamos de ser relativamente simples en muchísimos aspectos. Debemos, en definitiva, gran parte de nuestro comportamiento a muchas cosas que se han ido estableciendo en nuestra especie desde hace muchísimo tiempo. A este respecto, uno de los aspectos que está absolutamente presente en nuestro día a día es el hecho de que los seres humanos estamos acostumbrados a ser parte de una tribu. Por eso, somos seres sociales. Muy, pero que muy sociales. Mucho más de lo que podamos pensar de primeras. De hecho, somos tan sociales que somos capaces de renunciar a nuestra propia opinión en favor de ser aceptados en un grupo. Y no es algo que diga yo, o algo que podamos ver fácilmente muchas veces, sino que lo demostró Solomon Ash, un psicólogo polaco-estadounidense en los años 50, gracias a sus experimentos sobre la conformidad social. En estos experimentos, se mostraba a varias personas una tarjeta que tenía impresa una línea de un tamaño determinado. A continuación, se les mostraba otra tarjeta en la que aparecían tres líneas negras, cada una de ellas etiquetadas con una letra A o B o C. Y a cada participante en el experimento se le preguntaba si la primera línea que le habían mostrado correspondía a la A, a la B o a la C en esta tarjeta. Al principio, debido a la facilidad del experimento, eran líneas muy distintas, se veían muy claramente, los participantes del estudio acertaban la respuesta sin problema. Realmente con muchísima facilidad. Pero según iba avanzando el estudio, Solomon iba introduciendo otros supuestos participantes del estudio que estaban realmente compinchados con él. Y estos compinches de Solomon lo que empezaban a hacer era dar respuestas erróneas para ver cómo reaccionaban los participantes. De esta forma, se analizó, se estudió que hasta el 75% de los participantes de verdad empezaban a dar respuestas equivocadas, pero que estaban alineadas con las respuestas de los falsos participantes del estudio. Con esto se veía que la gente renunciaba, en parte, a su propia opinión, gracias a la presión social de pertenencia a este grupo, se renunciaba a tu propia opinión para dar la respuesta que estaba dando la mayoría, a pesar de que tú consideraras que fuera errónea. Este sesgo cognitivo es la base de muchísimas técnicas que utilizamos en nuestro día a día para aumentar la conversión de los negocios online, por ejemplo. Y algunas cositas que seguro que habéis visto muchas veces. Bueno, los testimonios en la web. ¿Quién no ha visto un testimonio en una web de productos o servicios diciendo que tal cliente ha utilizado tu producto y que le funciona muy bien? Además de los testimonios, tenemos las opiniones, las reviews, valoraciones de productos o incluso los logos de los clientes. Todo esto son palancas psicológicas que apelan a lo que llamamos influencia social normativa. Básicamente están orientadas a tratar de hacernos pensar que hay muchísima gente apoyando nuestra solución. ¿Y cómo vamos a llevar la contraria a toda esa gente que ya ha utilizado el producto o servicio que estamos viendo? No pueden estar equivocados. Yo no puedo llevarles la contraria. Entonces apelamos mucho a esta influencia social normativa. Podría seguir hablando sobre estos temas durante muchísimo tiempo. La verdad que a mí me apasionan y siempre que doy clases de CRO o estas cosas, saco muchos ejemplos de este tipo. Porque es muy interesante ver cómo nuestra parte animal muchas veces condiciona muchas de nuestras decisiones que creemos que son racionales. Pero voy a empezar a tratar de converger este tema con el tema que vamos a tratar hoy en el día. Que se encuentra muy pero que muy cerquita de todo esto, pero ligeramente distinto. Básicamente hoy vamos a hablar de otro aspecto que también es un claro reflejo de nuestra dependencia sobre lo social. Y hablamos de networking porque hoy tengo el placer de haber podido entrevistar a Carlos García Trillo, uno de los fundadores de Ponte Cara. Un evento de networking que nació en LinkedIn a eso de mediados finales de 2017. Y que creció como la pólvora hasta alcanzar 350.000 usuarios de LinkedIn. Demostrando el interés de mucha gente que se conocía a través de esta red social por tener un encuentro en el mundo real. Con Carlos vamos a repasar los orígenes de Ponte Cara. También vamos a entender las dinámicas orientadas al networking que puedes vivir en el próximo Caral el próximo 28 de marzo. Algunos consejos para mejorar los resultados cuando haces networking en cualquier contexto. Y para finalizar la entrevista nos aprovechamos de que Carlos es también Marketing Manager de Innovation para Europa en PepsiCo. Para tratar algunos aspectos relacionados con el marketing de empresas de gran consumo. Un tema que para mí resulta súper apasionante y que hasta ahora no habíamos tenido el placer de poder tratar en este podcast. Bueno, antes ya de meternos de cabeza en la entrevista del día, me presento rápidamente. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corti para los amigos, y os traigo todas las semanas este podcast en Punto Digital. El podcast por y para los profesionales del mundo digital. En mi día a día soy cofundador y director de marketing de Brainsins. Y colaboro con otras empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta este podcast, por favor, danos un poquito de amor con un like o una bonita review en iVoox, iTunes o la plataforma a la que estés utilizando para escuchar este podcast. Y también te recuerdo que te puedes suscribir a nuestra newsletter semanal y descubrir muchísimo más contenidos en nuestra página web en.digitalen.digital. Para nuestros oyentes que estéis en Barcelona, que sepáis que el próximo 7 de marzo organizamos el evento Las Claves del E-Commerce B2B en el Movistar Center de Plaza de Cataluña en Barcelona. Y el 13 de marzo también estaremos por Barcelona en el eShow Barcelona con una sesión sobre hiperpersonalización. Tenéis enlaces directos a la información de estos eventos en las notas del podcast y en la newsletter de esta semana también nos pasamos unos codiguitos gratuitos para que saquéis vuestra entrada gratuita al eShow. Y sin más, nos metemos de lleno ya en la entrevista de la semana en la que hablamos con Carlos García Trillo, cofundador de Ponte Cara y Marketing Manager Innovation para Europa en PepsiCo. Estamos aquí hoy con Carlos García Trillo, que es Marketing Manager en PepsiCo y por lo que le traemos hoy, que es cofundador de Ponte Cara, que es el evento más molón de networking, que ya lleváis cinco ediciones, creo. ¿Vais a hacer la quinta? Muy buenas, pues sí, cinco ediciones. Y ahora vamos a hacer la quinta, justo en marzo. Bueno, bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, estoy muy contento. Pues empezamos como siempre. Oye, ¿cuáles son tus orígenes en el mundo digital? Tus orígenes vienen parte digital, parte no, pero está todo conectado. Así que cuéntanos, ¿cómo empezaste a trabajar? ¿Qué cosas has hecho hasta ahora? Claro que sí. Pues bueno, yo vengo del mundo marketing gran consumo. Yo he estado en los últimos casi 10 años trabajando siempre en compañías de gran consumo. He estado en Ferrero, he estado en Rekit Benkiser, he estado en Henker y ahora estoy en PepsiCo desde hace un tiempo. Y bueno, yo siempre he ido combinando experiencias tanto en local, en negocio de Business Unit tal cual, llevando las marcas y los planes de comunicación, la estrategia de pricing y todo. Como ahora recientemente, en la última etapa de mi carrera, estoy más en la parte de Europa regional, trabajando, pues bueno, creando básicamente los activos y los assets para las marcas para que puedan hacer comunicación e innovación. Entonces, ese es un poco mi perfil, digamos, oficial de marketing. Y luego, bueno, pues como cofundador de Ponte Cara, bueno, pues esto fue algo que surgió al margen, digamos, de mi día a día, que tiene mucho más componente digital, obviamente, nace en LinkedIn, luego hablaremos. Y bueno, pues sí, pues esto es, este soy yo, básicamente. Pues vamos, como decíamos, ¿qué es esto de cómo, sobre todo, cómo y cuándo surge Ponte Cara? Porque aparte, en tu caso, es curioso, ¿no? Porque, yo sé, nosotros, por ejemplo, organizamos eventos, pero tiene una vertiente muy conectada a nuestro negocio, que es una forma de darnos difusión. Pero, en tu caso, son dos mundos relativamente desconectados. O sea, que hay un día que se os ocurre montar esto porque sí. ¿Cómo pasó esto? Exacto. Bueno, pues mira, esto fue fruto de la espontaneidad y un poco de, bueno, en fin, de estas cosas que surgen a veces casi mágicas. Porque, a ver, yo soy de Barcelona y, entonces, hace, pues eso, tres años o así, más o menos, me mudo a Madrid por motivos de trabajo, por PepsiCo. Y, nada, bueno, pues llegamos aquí a Madrid. Entonces, bueno, una ciudad muy chula, muy bonito, todo guay. Pero notábamos que, claro, estabas lejos de los tuyos, ¿no? De tu gente, de tu familia, de tu entorno, de lo que conocías. Y, entonces, yo un día, pues nada, como yo uso LinkedIn hace mucho tiempo, yo empecé haciendo mis primeras prácticas en una empresa que no tenía nada que ver con el mundo de gran consumo. Era de selección de personal. Entonces, descubrí ahí, en 2008, 2009, LinkedIn. Me acuerdo que me decían, oye, ¿sabes utilizar esto? Ah, pues no. Entonces, bueno, yo lo usaba un poco de, porque me gustaba, porque me gusta LinkedIn, me pongo al día de las noticias y tal, ¿no? Ah, pues un día, en esos días de soledad que tienes aquí, lejos de tu entorno, pues decido lanzar un post en LinkedIn. Sin más, sin ningún tipo de objetivo. Simplemente, oye, decía algo así como, hey, chicos, que hace tiempo que estamos conectados en las redes, que a ver si nos ponemos cara y nos desvirtualizamos, ¿no? Y pasamos de loan a love. Y, oye, va, pues a ver, quien quiera montar una cena conmigo, pues que me deje el email y yo me encargo de organizarla. Y pensando que me contestarían 10, 20, 30 personas, ¿no? Y haría una cena. Bueno, pues ese post de LinkedIn, que fue en mayo de 2017, bueno, pues se volvió mega viral. Muy, 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 muy. O sea, yo lo vi por todos los lados. O sea, reconozco que yo pensaba, este tío es un dios o algo. Porque, claro, tenía esos cientos de likes. Sí, sí. Recuerdo el dato aún que fueron 350.000 impresiones del post. 1.200 personas que me dejaron el email en la parte de comentarios de, oye, yo quiero apuntarme, por favor, mándame el email. Y, bueno, sí, sí, likes, no sé si mil y pico también. O sea, fue una auténtica locura. De hecho, creo que, no sé si incluso LinkedIn llegó a decir que fue como en España de los best practices de mayor viralización de 2017. O sea, fue una auténtica locura. Y, nada, entonces, pues cuando nace, pasa eso, al final un poco, pues hablando con la que ahora también es cofundadora y con Andrea y con los que cofundamos en su día, con una productora que son los de Zopa. Pues, nada, empecé a hablar con esta gente y dije, chicos, va, yo me gustaría montar algo que fuera sostenible en el tiempo, ¿no? Porque al final, claro, que yo puedo de estos mil hacer una cena, que me vengan 200 en aquella cena y se queda ahí, ¿no? Pero me hacía ilusión, oye, montar algo que pudiéramos repetirlo. Y, nada, pues empezamos a trabajar en ello. Montamos la marca, el naming Ponte Cara, compramos el dominio. Y, a partir de ahí, empezamos a diseñar el formato, ¿no? Que luego comentamos, pero, bueno, empezamos a diseñar un formato de evento de, oye, ¿qué podemos hacer para que la gente realmente pase de Leon a Love y que estén en un entorno a gusto, cómodos y que puedan hacer networking de verdad? O sea, era un poco lo que primaba cuando nació Ponte Cara. O sea, yo estoy, he ido a muchos eventos y, de hecho, los que organizáis vosotros de Isitalanvisa están muy bien hechos. Es verdad que se genera muy buen networking, pero hay muchos de ellos que a veces en la agenda te pone café con networking y, la verdad, es que llegas solo y te vas solo. Pero eso es una gran verdad y a nosotros nos pasa en eventos que nosotros organizamos, tú como organizador muchas veces te centras el contenido y dices, voy a poner un hueco para el café. O sea, a mí me pasan los Isitalanvisa y dicen, yo sé que al final hay cervezas y me despreocupo porque yo mi foco es generar un contenido de valor. Al final es un tema, el objetivo. Y yo creo que es lo que hacéis bien vosotros y hay esa necesidad. Hay espacios como el vuestro que son para conectar profesionalmente de verdad a la gente. El contenido es, hay una excusa para generar todo esto y eso lo hacen muy bien. Totalmente. Y es que es eso, es justo como lo has definido tú, es que nosotros nacemos como un evento de networking. Entonces, obviamente, tú lo dotas de contenido porque creo que hay muchas historias interesantes y por eso hacemos ponencias y elevator pitch y luego comentamos, ¿no? Y ahora tenemos incluso el blog porque creemos que hay mucho contenido y queremos que la comunidad se enriquezca, ¿no? Pero al final es eso, o sea, al final nosotros lo organizamos tal que tú vayas allí a hacer networking de verdad. Y además es un networking que no es verticalizado. O sea, que es que lo mismo puedes estar tú que eres ingeniero, que yo soy de marketing, que un fisioterapeuta, pero a todos nos puede interesar conocer gente. Porque yo no tengo por qué estar siempre rodeado de gente de marketing. Me puede interesar historias de ingenieros o de un piloto de avión, ¿por qué no? Entonces, así fue como nacimos. Entonces, bueno, desde el nacimiento, a ver, datos así, un poco para que te hagas una idea, ya hemos celebrado cuatro ediciones. Hemos hecho dos en Madrid y dos en Barcelona. Ahora vamos a por la quinta edición en Madrid, el próximo 28 de marzo. Y, bueno, claro, es que desde entonces, bueno, pues creo que hemos conectado ya más a 600 personas. Hemos tenido a más de 60 personas que han salido a hacer el elevator pitch. Entonces, claro, ya el orgullo de decir, oye, estamos haciendo que las cosas pasen, ¿no? Que la gente conecte, de verdad. Y funciona, la gente tiene ganas. Si la gente se quiere apuntar, el próximo es 28 de marzo en Madrid y la web es PonteCara. PonteCara.com, 28 de marzo en Madrid. Apuntaos, queda, aviso, 70% ya vendido. 70% vendido, sí. Cuando publiquemos esto, será más. O sea, que daos prisa, daos prisa. Pues sí, pues sí. Yo estaré por ahí, por cierto. Yo, en cuanto os lo he sabido, me he cogido mi entrada. Encantados. Vamos a, si quieres, oye, ¿cómo fue el primer año, no? La primera edición, cuéntanos qué pasó. Y luego iremos acercándonos a qué va a pasar este año. Totalmente. Pues mira, ya que estamos creo que en confianza, te cuento cómo lo vivimos el equipo fundador en su momento. Porque, claro, o sea, nosotros teníamos claro que es lo que te comentaba, ¿no? Queríamos hacer una marca que era PonteCara. Yo vengo del mundo de marketing, mi socia también. Entonces, queríamos hacer una marca y queríamos que fuera sostenible en el tiempo. Entonces, una de las cosas que sí o sí decidimos es, esto tiene que ser de pago, porque no podemos mantenerlo nosotros, porque es un evento donde hay la cena incluida, hay un welcome pack, grabamos en vídeo, foto. Sí, sí, hay mucho dinero detrás. Entonces, bueno, oye, el corte va a ser que esto va a ser de pago. Y el formato, que, bueno, aprovecho ya para explicártelo. O sea, el formato es que nosotros tenemos unas ponencias de alto impacto, alto valor, que nosotros lo llamamos, ¿no? Hemos tenido gente muy guay, yo qué sé, pues Lupine Turriaga de Fintonic, a Yaiza de Goy, a Mara Larcón de Social Car, al CMO de Globo. O sea, gente guay, ¿no? Que tiene cosas chulas e interesantes que contar. Entonces, tenemos unas ponencias para dotar de contenido el evento. Y, además, lo dotamos de contenido, intentamos que sea variado. Es decir, sí que luego hay siempre el perfil emprendedor que explica su historia de éxito que es interesante, pero intentamos que siempre haya alguien, pues, o experto en networking o experto en marca personal para que la gente que ya va allí ya va con esa afinidad, ¿no? A aprender de networking y aprender de marca personal, ¿no? Entonces, combinamos estos perfiles. Entonces, tenemos ponencias, tenemos elevator pitch que salen entre las ponencias y es voluntarios del mismo evento que hablamos con ellos antes del evento y les preguntamos si quieren salir. Y, si es así, pueden salir 45 segundos a exponerse delante de toda la audiencia y a contar lo que les dé la gana. O sea, aquí no filtramos. Simplemente es, ¿te interesa? Pues, venga, entras dentro de él. Tienes aquí tu minutito con 45 segundos de gloria. Exactamente. Y, además, cronometrados por nuestro maestro de ceremonias. O sea, de verdad, es riguroso, ¿no? Entonces, tenemos esto, lo que te decía, ponencias, elevator pitch. Y después ya pasamos a la parte de cena cóctel, de pie, evidentemente, porque lo que hacemos es organizar la gente en grupos. Tú vas con tu identificador y con tu número. Normalmente les ponemos dos números y hacemos un par de rotaciones en las mesas para asegurarte que tú te vayas a una mesa donde estás con 8 o 10 personas, mucho más privado y mucho más dirigido, porque les obligamos a que se presenten, lo explicamos durante el evento. Y después, bueno, damos un toque para que te vayas a la siguiente mesa, a tu siguiente número y sigas conociendo a gente. Y a partir de ahí, a luego, libertad de cada uno lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros diseñamos este formato. No teníamos ni idea. O sea, era nuestro MVP, un poco. Me meto en el terreno, que no es mío, pero era nuestro MVP de, bueno, vamos a cobrar un dinero, vamos a dar welcome pack, vamos a dar esto. Va a ser en esta localización porque conseguimos llegar a un acuerdo donde también seguimos con ellos, que es el Centro Nacional de Golf de Madrid. Oye, mira, y este es el formato. Bueno, pues, bueno, a ver qué tal funciona. Y fue una caña. O sea, fue, bueno, yo creo que, claro, el efecto novedad ayuda, evidentemente, porque, claro, veníamos de ese post y de ese hype que habíamos generado, un poco por chorra. Y nada, y, oye, pues empezamos a trabajar y decimos, chicos, que sepáis quién hace esto, ponte cara. Y, claro, de esa base de datos que tuvimos, no sé, a lo mejor levantamos eso, pues 800, 900, 1.000 emails. Ahora, se han desuscrito, evidentemente, algunos, porque no les interesaba o lo que fuera, ¿no? Pero, bueno, 1.000 personas y dijimos, bueno, chicos, esto es nuestro producto. ¿Os apetece o no os apetece? Y se inscribieron, fueron 170 personas en el primer evento. De pago. De pago. Que lo digo, que a mí me cuesta conseguirla gratis. Claro, tío. Pero es que de pago y sin saber lo que era. Claro, porque tú ahora ya vas a quinta edición, tienes unos vídeos, tienes una historia, es relativamente más fácil que la gente confíe en ti, porque, bueno, ya he visto que hay gente que ha ido, 600 profesionales, ¿no? Pero en su día no había nadie, era de pago y funcionó. Yo creo que era un poco inconsciencia también nuestra, ¿no? De decir, oye, pues yo lanzo esto y a ver qué pasa. Y si funciona bien y si no. Y funcionó muy bien, tío. El primer evento fue en septiembre del 17. Nada, fue un arrasamos, súper contentos. Entonces, desde ahí hemos ido también creciendo. Hemos conseguido colaboraciones con revista emprendedores, con ReasonWhy.es. En algunos medios hemos salido también, Marketing for the Commerce salimos hace poco. Bueno, claro, hemos ido cogiendo un poco de peso, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde entonces ya crecimiento imparable. O sea, fue primero de septiembre del 17, luego ya hicimos Barcelona. Nos hacía ilusión era Barcelona, que es un poco nuestros orígenes, era a ver qué tal ahí. También fue súper bien. Ahí tuvimos recuerdo a Eva de Tiendeo, a la cofundadora de Tiendeo, a CMO de Globo. Y nada, y luego ya en 2018, pues repetimos Madrid-Barcelona. Y ahora ya volvemos otra vez a Madrid para repetir quinta edición. Entonces, bueno, ha sido todo como muy rápido, ¿sabes? O sea, porque siempre ha tenido un punto muy colaborativo esto. Es que en el fondo es así. O sea, dependemos de que la gente comparta, que le ponga... No hemos puesto paid media casi nunca. En alguna ocasión en Facebook para probar, a ver si iba, pero es que ni iba. Ni esa otra falta. No, porque... Y tampoco funcionaban las métricas allí. Porque es que eso nació en LinkedIn y la gente lo conoce. Entonces, la gente que lo ha conocido y que, bueno, con el boca a boca ha ido haciendo que otros se vayan incorporando, ¿sabes? Entonces, bueno, es como muy... Un poco mágico, la verdad. Mola. Aparte, yo creo que mola es... Esto es como el rollo de startup. Porque al final, lo hablábamos antes de grabar el podcast, que esto no deja de ser un emprendimiento que habéis montado. Y como buen emprendimiento ha funcionado porque cubrís una necesidad que tú tenías. Es decir, al final, cuando estás cubriendo una necesidad real, es mucho más fácil que encuentres gente que se encuentre en la misma situación. Es verdad. Oye, quiero conocer gente, quiero salirme de mi círculo de personas que ya conozco y que sí, que hacemos cosas, pero está genial. Venga, ahora vamos a acercarnos a la edición de este año porque, claro, quinta edición y traéis... Pues bueno, han cambiado cosas, os habéis hecho mayores y ahora hay una edición bastante potente. Cuéntanos, ¿qué vamos a esperar en la edición de este año? Pues sí. Bueno, pues mira, en esta quinta edición repetimos con unos ponentes y estamos muy agradecidos, muy guays, muy tops. Vamos a tener en esta ocasión a Pablo Rabanal, que es el CEO de Reclamador.es. Contaremos también con Cristina Aranda, que es la cofundadora de Mujeres Tech, que es una fundación que aboga un poco por meter más mujeres en el mundo de la tecnología y para un poco equipararlo. Y luego también trabaja en Intelligence, si no me recuerdo mal, de Sales y todo esto. Luego tenemos a Vincent Rosso, que es el cofundador de Blu Blacar en España e inversor en serie y tal. Es un tío también que... ¿Ya le está montando algo? Sí, Consentio, creo. Sí, exactamente. Y bueno, la verdad es que también muy majo, muy accesible. Y luego tenemos a otro, que es para compensar la pata de Social Selling Network y Marca Personal, que es David Díaz Rubisco, que, bueno, que este es un tío también fantástico, tiene una historia brutal detrás de superación. Y el tío ahora, bueno, siempre trabaja de aumenta, se dedica a entrenar a gente para hacer Social Selling y se le da muy, muy, muy bien y tiene mucho contenido en LinkedIn y tal. Entonces, vamos con estos cuatro ponentes. Luego tenemos, repetimos una vez más el tema de Elevator Pitch, es que es algo que funciona muy bien. Lo que estamos haciendo muy bien también es para alargar la visibilidad que tiene la gente que colabora en Elevator Pitch, es con los medios que ya colaboramos, con Revista Emprendedores y con Reason Why, pues que tengan cobertura de esta gente. O sea, tú sales a hacer tu Elevator Pitch delante de ciento y pico personas, pero es que después, los días posteriores, vas a salir en la Revista Emprendedores, te van a mencionar y van a decir que saliste hablando de no sé qué. Entonces, tu proyecto tiene aún más visibilidad. Eso es algo que conseguimos con ellos y estamos muy contentos porque realmente la gente dice, bueno, es que yo pago un dinero, pero me aseguro visibilidad. O sea, sé que realmente tendrá un retorno. Y bueno, repetimos lugar. Estamos muy contentos, la verdad, con Centro Nacional de Golf. Ahí la verdad es que nos han tratado siempre muy bien. Tiene dos espacios diferenciados, uno para parte de ponencias, otro para cena cóctel. Y luego las novedades yo creo que van más en los partners. O sea, por ejemplo, ahora conseguimos llegar a un acuerdo con GoSwishing, que nos ceden, por un lado, un cierto producto para poder sortear el día del evento. Que eso sí, lo tenemos muy claro. O sea, todo partner que llega es para enriquecer el evento. O sea, también tenemos otro que es Marqués de la Concordia, que esto es una sorpresa que ya lo verás tú le dices al evento, pero la gente sale flipando. Y dices, ostras, realmente... Entonces, siempre intentamos buscar partners para que el evento la gente salga magnificada. O sea, la gente sale de... ¡Buah, pero qué bien tomar! Que es una experiencia. Que es una experiencia. Es que lo vendemos un poco así, la experiencia del networking, ¿no? Porque... Y bueno, tenemos novedades eso, pues con partners que están entrando. Enriquez, el día del evento de GoSwishing pondrá producto también. Podrás comer sushi aparte de la cena normal. Entonces, bueno, en fin, lo que hacemos es un poco eso, mejorar la experiencia para que cada vez más la gente que vaya nos haga de embajadores de marca, ¿no? Y el boca a boca vaya creciendo porque tiramos de eso. O sea, al final, como no estamos en breakeven y no pretendemos hacernos ricos con esto, lo que queremos es que al menos, oye, sea sostenible y si tú me ayudas a que luego le hables a alguien de mí, pues oye, genial. Y ponte cara, seguirá creciendo. ¿Y este año vendrá también Barcelona o todavía no lo tenéis claro? No lo tenemos claro. No lo tenemos claro. Porque, mira, nos han llegado propuestas, y esto es verdad, de prácticamente toda España e incluso algún sitio de Latinoamérica. O sea, de España nos han llegado de Asturias, de Galicia, de Bilbao, de Valencia, Zaragoza, de Andalucía, Latinoamérica, de Chile, de Colombia. Pero, tío, es un poco lo que te decía. Como no tenemos esa necesidad ni ambición de querer crecer a lo loco, porque no tenemos inversores detrás, no somos una startup al uso, pensamos, yo creo que es mejor consolidar bien la marca allí donde nacimos originalmente y somos muy fuertes, que es Madrid. Piensa que nosotros cada vez que difundimos cualquier cosa en las redes o en el blog llegamos a toda España. O sea, hay muchísima gente en España que nos lee. Y siendo Madrid una ciudad de referencia en España donde hay muchísima gente que por trabajo tiene que viajar constantemente, ya sea porque tiene la sede aquí, porque es un vendedor y tiene la zona de Madrid, lo que sea, pensamos, mira, vamos a hacer de momento Madrid, vamos a hacerlo bien. Si tenemos que repetir Barcelona, lo decidiremos un poco durante el año o a lo mejor el año que viene y sin prisas. También es que para la gente que no haya organizado un evento en la vida, montar un evento de 170 personas encima de pago, que al final la gente busca una expectativa y demás, es un pifostio del copo. Es un pifostio del que... ¿Cuánto tiempo os tiráis trabajando para organizar este evento? Pues mira, te diría que un mes antes, un mes y medio antes del evento, ya empieza toda la maquinaria a funcionar. O sea, la gran suerte que tenemos es que contamos con voluntarios, o sea, tenemos equipo de staff voluntarios y unos que le llamamos brand ambassadors que colaboran mucho y nos echan un cable incluso el día del evento pues para hacer la recepción de la gente, etcétera. O sea, eso sí, pero claro, coordinarlos ya es un trabajo en sí. O sea, coordinarlos, darles unas líneas guía, oye, que falta la cámara, oye, quien llama no sé qué, oye. Entonces, todo esto requiere, ya te digo, un mes, un mes y medio antes y ya lo estás trabajando. Entonces eso, junto con que yo vivo en Madrid ahora, si quiero hacerlo en Sevilla o en Zaragoza, es que yo no puedo físicamente. porque tu día a día es otra cosa y son ratos muertos. Exacto, entonces pagar a alguien para que lo haga, tampoco. Entonces pensamos, vamos a ir poco a poco. Si a lo mejor el día de mañana conseguimos que alguna marca realmente crea en nosotros y bueno, nos sponsorice, nos ayude a tener más recursos, pues por qué no, a lo mejor nos podríamos plantear otra ciudad. Pero de momento nos sentimos muy cómodos aquí, lo tenemos muy por mano y ya muy bien trabajado y es lo que decías tú, es muy importante, si estás pagando tienes una expectativa detrás, entonces tenemos que asegurarnos de que la experiencia sea única y brutal, lo que te decía de los partners y de enriquecer el evento y de no bajar nunca la calidad. Entonces, eso es lo que prima y nos sentimos cómodos de momento en Madrid. Pues ya sabéis, quedan pocas entradas y Madrid iba a ser por ahora solo, yo no quiero decir nada, ponte cara punto com. Al final esto es un evento, en el que dices, yo tengo conexiones en el mundo online, en LinkedIn, y me las busco traer a un evento en el mundo físico. ¿Por qué hace falta? Yo creo que mucha gente lo va a tener claro, pero también es verdad que hay gente que no acaba de entender la necesidad de networking físico y si lo quieres ver, para mí las redes sociales es una cosa, networking físico es otra, cambia mucho. ¿Por qué hace falta también salirnos de vez en cuando de internet y vernos las caras y hacer este tipo de cosas? Mira, es una muy buena pregunta esta que me haces y a ver, la realidad es que a nuestro modo de ver desde ponte cara es que es obvio que el mundo digital y las redes sociales abren un abanico de oportunidades a todos los niveles que es innegable y que las oportunidades son infinitas. Nosotros, por ejemplo, a la hora de conseguir ponentes, ya te he dicho, hemos tenido gente muy muy potente que si viviéramos en 1995 hubieran sido inalcanzables para nosotros porque ¿cómo conectabas con esa gente? Hoy en día, pues tienes el Twitter, tienes el LinkedIn, le hablas, le preguntas, oye, pues le caes en gracia y pues venga, colaboro contigo. Entonces, eso es innegable que nos ha generado muchísima oportunidad y el networking online genera oportunidades según cómo lo hagas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, oye, combinando esto con el networking offline que es que siempre tiene un componente mucho más humano, mucho más del lenguaje no verbal, el de conectar con la gente, el de empezar a generar relaciones de verdad a largo plazo que eso es una de las cosas que a veces ya contamos en Ponte Cara que es que chicos, vayamos a disfrutar el evento, o sea, no vayamos a vender porque si intentas vender no te va a funcionar, igual que no te funciona cuando spameas por LinkedIn, que te escriben, oye, que ni te han mirado el nombre, hola, usuario, que así te dicen, pues lo mismo, entonces yo creo que es muy importante y la gente lo necesita porque es que al final si lo piensas bien, o sea, nuestro cerebro está codificado con siglos y millones de historia de contacto humano, por tanto, intentar meter una pantalla en algo que es tan natural para nosotros no funciona, entonces yo creo que la combinación de ambas cosas, el online para llegar a fronteras que nunca te hubieras imaginado con un networking offline donde te miras a la cara, conectas ya con esa persona a veces que sí, creas una relación y esa relación a lo mejor a corto piensas que no le sacas fruto, pero seguro que a medio largo de un modo u otro lo vas a sacar porque además es la teoría de los 6 grados, de que tú me puedes conectar con, entonces yo creo que existe la necesidad, la gente que va a Ponte Cara se convence de ello, la dificultad es lo que decías tú, es comprenderlo y además otra de las cosas que muchas veces también explicamos con la gente de Ponte Cara es que esto del networking hago un paralelismo con mi mundo, con el mundo de la innovación que estoy ahora, innovación de producto, que es como que hay un mantra en las compañías a veces que es que la innovación como que no preocupa a nadie porque no es urgente y cuando es urgente es tarde pues es un poco lo mismo en el mundo del networking que es como que está ahí, es silencioso y es como que no te preocupas en el networking tú particularmente lo haces muy bien y eres muy crack pero hay gente que oye pues como que no la da importancia ya pero es que cuando lo necesites por lo que sea luego va a ser muy tarde y luego vas a intentar ir con la tarjeta en la boca spameando o buscando lo que sea y no te va a funcionar entonces yo siempre digo eso chicos yo porque lo disfruto a nivel personal y me gusta pero es que recomiendo encaracidamente que lo hagan ya ni que sea por una cosa egoísta por los que no le guste hacerlo porque pienso de verdad cuando lo necesites tío tendrás que haberlo ido construyendo poco a poco y tejer tu red de contactos muy poco a poco porque luego te dará un resultado tienes que dar 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 para que después poco a poco te vuelva o no pero es muy importante esto entonces bueno te he dicho como muchos conceptos a la vez pero creo que queda claro eso que es importante eso pues realmente darle el valor que tiene el networking el de verdad el de relaciones a largo plazo no el de spamear porque eso tío pues meto una campaña en facebook y vende yo lo veo así totalmente de acuerdo yo soy súper fan del sembrar porque aparte a mí la vida me ha demostrado que sembrando luego recoges cosas que jamás te hubieras pensado recoger es súper grato a más consigues que el camino tú lo has dicho tú disfrutas el networking yo reconozco que yo soy una persona de inicios muy introvertida y aquí en Brasil nos pasaron estos técnicos y tal y con el tiempo lo he ido aprendiendo a disfrutar pero lo disfrutas porque de repente empiezas a conocer personas maravillosas por el camino que de otra forma no hubieras conocido y personas que te cambian la forma de ver las cosas entonces yo recomiendo a todo el mundo que salgamos de nuestro cascarón oye y hay gente que la que te veas mejor gente que la que te veas peor si eres un poco introvertido pues al principio te puede costar pero bueno poquito a poco pero mira precisamente eso que dices del introvertido pues mira y no es por venderlo pero es que es verdad es que en Ponte Cara ayudamos a que por ejemplo esa gente que es más introvertida que probablemente no vaya a ser el que haga un elevator pitch porque esta persona no va a querer exponerse vale pero tranquilo porque como vas a ir con tu identificador y con tu número sí o sí vas a tener que conocer a alguien entonces cuando vayas a esa mesa de 8 o 10 personas no te voy a decir que tú te expongas a 10 personas no lo hago precisamente pensando en ti y no en ti corte sino en tú que eres introvertido es oye tú te vas a presentar a la persona que tienes a tu lado y esto es una cosa que nos funciona muy bien no diré que es secreto porque no hay ninguna patente detrás pero es que normalmente a la mayoría de gente nos cuesta más presentarnos a nosotros mismos que presentar a la que tienes a tu lado entonces si yo te digo oye irás a la mesa conocerás a la que tienes a tu derecha y luego tú presentarás al resto del grupo a la que tienes a tu derecha eso te es muchísimo más fácil entonces claro y eso ya empieza a generar como risas porque a lo mejor es que me has dicho que eres de Sevilla ah no de Madrid ah y tal y donde he trabajado ah entonces ya ese introvertido bueno pues empieza ya a salir un poco de su cascarón que decías tú entonces ya te digo el que es introvertido le animo a que lo pruebe que venga a Pontecara porque de verdad que le va a funcionar que no va a ser lo que tú decías un evento de el foco ese contenido y luego networking en secundario no no aquí es que el networking es lo primario vienes a hacer networking entonces el contenido es oye pues para enriquecerte para abrir tu mente entonces bueno en fin es que te entiendo pero yo tampoco de verdad aunque no lo parezcan no soy muy extrovertido y me ha ido muy bien evidentemente Pontecara para ver la importancia que tiene networking que es fundamental y es que a ti a día de hoy te conoce Tokiki que es aquí en la oficina de nuestras comerciales te conocen porque no he dicho que había quedado contigo si no seguro te decían algo pero es que al final tú por ejemplo lo que has conseguido con esto con oye vamos a conocernos pues has llegado un montón de gente de otra forma no hubiera llegado ni de coña totalmente totalmente sí sí otra cosa has hablado de elevator pitch y al final pues te voy aquí ya como pedir consejos ¿qué le recomendarías a la gente que vaya a hacer un elevator pitch sea en Pontecara o en otro lado porque como habéis escuchado mucho seguro que lo tienes como más claro como hay que enfocarlo para en 45 segundos ser capaz de transmitir algo bien que es complicado muy buena pregunta muy buena pregunta y tampoco me considero un experto y no me quiero meter en terrenos pantanosos ni nada que no es mío pero a base es verdad de escuchar mucho yo lo que veo y esto es algo muy personal mi opinión yo lo que creo es que en 45 segundos se puede comunicar muchísimo yo vengo del mundo de marketing gran consumo donde bueno tú lo sabes bien la tele históricamente ha sido nuestra herramienta más potente y claro yo si algo he hecho son varias campañas de televisión donde sabes tú que son 20 segundos máximo 30 segundos a no ser que tengas mucho dinero y te vayas ya al minuto que solo hacen 4 gatos entonces en 20 segundos he aprendido a comunicar mucho en campañas de comunicación bueno pues eso extrapolado al mundo elevator pitch pues yo creo que los consejos son evidentemente preparación ¿vale? esto es como muy obvio ya lo sé pero esto ya lo doy por supuesto muy obvio pero luego pasan luego pasan pero de verdad hace poco leía un libro que este es el de Guy Kawasaki que hace el de Emprender 2.0 o sea que este estuvo en los inicios de Apple y el tío decía que Steve Jobs cuando ya sé que Steve Jobs está muy manideado pero es que hablaba en un ángulo diferente decía nos pensamos todos que Steve Jobs cuando salió a hacer su speech era súper natural era un gran orador y no os podéis imaginar la cantidad de horas que el tío se pasaba practicando delante del espejo para que ese movimiento de mano o para que esa pausa quedara natural o sea que hay que preparárselo muy bien en 45 segundos bueno yo he hecho campañas de tele en 30 segundos y nos hemos piterado 6 y 8 horas de rodaje para que en 30 segundos comuniques bien entonces mucha preparación y entonces yo creo que la clave es en una presentación si tú no eres el producto o sea si tú estás representando A tú eres lo de menos o sea tú eres el logo y es en plan a mí el logo me da igual propuesta de valor o sea rápidamente pasar a propuesta de valor hola soy no sé qué trabajo en tal y nosotros nos dedicamos a tal os podemos ofrecer el beneficio claramente bla 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 y luego que esto también mucha gente cae en el error oye hacer un call to action final ¿sabes? ¿de qué esperas? no sé o sea me puedes buscar en la web tal o agrega en mi linkedin tal o mira he hecho un hashtag no sé qué compártelo o oye ven a buscarme después por favor porque busco algo dime algo porque es que si no me quedo como se acabó el tiempo aplauden y es como vale no entonces evidentemente si a alguien le has interesado obviamente que te irá a buscar pero es que a lo mejor hay alguien que le haces un call to action de no sé qué de linkedin de o tal o pascual oye le puede interesar y a lo mejor a lo mejor no te quiere ir a ver a ti después pero sí que te buscará o en linkedin o lo que sea entonces importante acabar con un call to action con un contáctame en y esto funciona muy bien entonces al final yo diría que es eso es intro muy muy corta propuesta de valor rápidamente qué beneficio me puedes dar por qué te tengo que querer a ti un poco en tu belief rápidamente y luego oye cómo puedo contactar conmigo ya sea hoy o por redes o lo que sea y con esto suele funcionar muy muy bien no ya tenemos aquí aprendizajes y hay cosas que todavía tengo que pulir porque la verdad luego sobre el papel suena todo bonito y luego nos liamos cuando tenemos que presentarnos y luego yo estoy muy de acuerdo en si no te lo preparas es muy fácil que te acabes por los cerros de Úbeda y no se transmite nada absolutamente si no somos David Broncano que es un mega crack improvisando te vas porque es lógico porque tu cabeza va más rápido y tú eres igual que yo creo va tu cabeza más rápido que tu boca preparación tío guionizado y prepararlo en casa con gente de confianza y hacerlo varias veces y que la persona te diga esto no lo veo quítame esto esto no me aporta nada fuera 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 y luego ir al punto y si se lo cuentas a tu madre y lo entiendes nosotros nos dedicamos a tecnología y esto lo uso mucho porque yo todavía mi madre no sabe lo que hago no lo sigo capaz lo reconozco clásico pero es muy importante decir oye habla a gente normal porque claro si le hablas a la gente que está contigo en el curro pues te va a decir sí, sí, esto se entiende pero a su sapitata y opte y no sé qué y el que no sepa lo que es el blockchain va a decir pues muy bien totalmente yo recuerdo que mira recuerdo que en la tercera edición unos chicos los de Power MBA que te comentaba antes salió el cofundador y coceo que es Rafa 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 Bozalo a hacer su pitch de Power MBA y justo ahí estaban pues no te diría que naciendo pero llevaban pocos meses y ya les estaba yendo muy bien y recuerdo que claro el tío pues para hacer su pitch que evidentemente de Power MBA no es complejo de entender como producto pero bueno hay gente que a lo mejor si no está en el mundo no puede entender bueno que es algo online es un MBA pero como el tío hacía paralelismos de es el Netflix D es el no sé qué esto funciona muy bien vale que a nivel de inversor hay muchos que están cansados de escuchar soy el Nespresso D soy el Netflix D vale pero a la gente normal le puede o sea hace el paralelismo mucho más rápido lo asocia rápidamente coño Netflix D hay un MBA y tan barato pues por qué no entonces la propuesta de Ador queda mucho más clara como dices tú democratizando también el lenguaje no todo el mundo tiene que entender nuestro mundo ¿sabes? de marketing o de negocios es un mundo muy complicado hasta para los que estamos dentro que ya no exactamente que es lo que dices tú que si IoT que si Big Data que si AR que si al final sí sí te voy a pedir más consejos para aquel que quiere ir a un evento pues como puede ser Ponte Cara ya no a dar un elevator pitch sino a sacarle el máximo partido qué cosas tienes que tener preparadas de casa y cómo prepararte ¿no? porque yo al final soy súper fan de los eventos pero mucha gente me dice a eventos de cualquier tipo es que no le sacamos partido ¿no? y digo pues que tú te lo has preparado claro ya bien sea una feria ya bien sea un evento de contenidos ya lo que sea cada evento tiene su preparación pero un evento networking yo creo que para sacarle partido lo mismo tienes que ir preparado de alguna forma tips para ir preparado absolutamente pues mira aquí tenemos yo creo que hay varios pero bueno sobre todo dos perfiles que identificamos en Ponte Cara está el perfil que viene a disfrutar ¿vale? y a esa persona no le aconsejamos nada porque al final siempre que hablamos de Ponte Cara digo lo mismo es que nosotros competimos con cualquier actividad de ocio porque al que le gusta hacer networking y el que sabe lo que es Ponte Cara y tú lo vivirás verás que es prácticamente un evento de ocio y tú compites con teatro con cine con circo entonces el que viene a disfrutar oye tío ven aquí disfruta pasatelo bien y lo que decíamos intenta que fluya y la vida ya verás donde te puede llevar conoce gente vale el que ya viene con un perfil un poquito más profesional más enfocado a no no que quiero conocer gente quiero tener resultados lo que les decimos es mira depende de lo que tú pretendas o lo que tú entiendas por conseguir resultados es bueno si tú lo que quieres es visibilidad te aconsejo que hagas el elevator pitch ese punto número uno y eso como decíamos es preparación por lo tanto si eso es lo que tú quieres quieres visibilidad porque eres un estudiante ya se ha acabado el MBA y buscas trabajo porque buscas un socio porque lo que tú quieras sal al pitch prepáratelo y tal exponte que lo que tú quieres es no mira es que yo he visto que uno de los ponentes pues me gusta mucho me interesa mucho y quiero vale pues prepárate ves a ver su LinkedIn stalkealo un poco mira a ver de qué ha hecho intenta entender dónde estudió o cualquier cosa para conectar con esa persona y cuando vayas a hablar con esa persona que tú ya le quieras pedir algo o un consejo o lo que sea vea que ya te has mirado un poco su currero que vivió en Dinamarca que estoy no sé dónde entonces prepárate un poquito de eso pues hablo por ejemplo de Vincent Rosso gente que normalmente es poco alcanzable pero que es muy maja y es muy agradable al trato entonces oye seguro que si tú te lo preparas un poco y él lo ve y no ve que estás spameando pues seguramente estará con una cerveza contigo tranquilísimamente luego tenemos si no es ponente si no es pitch luego tenemos el resto de gente entonces a ver nosotros por definición un poco por decencia de filosofía no compartimos los datos de la gente que va a ir al evento o sea yo si tú cortas y me pides yo no te voy a mandar una lista para que tú te lo prepares no porque creemos que se pierde un poquito la magia y eso haría que fuera demasiado comercial exactamente sabiendo eso y partiendo de esta base que no pretendemos algo tan comercial sí que es verdad que hay gente que le interesa entonces lo que hacemos es una especie de llamamiento juego antes del evento que funciona muy bien que es que 4 o 5 días antes del evento mandamos un email a toda la base de datos que van a ir los 150 los 180 los que sean y les decimos chicos sabemos que algunos os queréis conocer antes del evento por lo que sea oye pues que os parece si jugamos con el hashtag de yo también voy a ponte cara y os podéis trackear a vosotros mismos y funciona súper bien y la gente se lo pasa pero hemos tenido casos de gente que se ha grabado oye pues yo voy y no pedíamos grabar pedíamos un copy ¿sabes? una frase y la gente pues no todos pero a lo mejor 40, 50, 60 personas se ponían a ello porque les interesaba entonces ya la gente ahí entra oye este trabaja en la agencia tal, este no sé qué y luego se stalkean entre ellos y bueno pues ya la gracia de oye pues tú hiciste el vídeo pues tal jugamos siempre con ese tono un tono un poco informal un poco de divertimento entonces bueno es un poco las tres formas que tenemos o pitch o el antes del evento a través de twitter o ya prepárate si vas a ver a un ponente bastante top oye pues que vea que hay preparación detrás claro que conectes con él rápidamente exactamente y ahora pues seguimos con networking porque claro como joder tenemos mucho que aprender tú en el día a día además de ponte cara haces más cosas para facilitar ese networking ¿qué le aconsejas a la gente? oye yo voy a ir a ponte cara o he ido y bien pero quiero coño seguir potenciando mi networking día a día ¿qué cosas haces tú y que te funcionan para seguir conociendo gente todos los días? bueno pues mira yo básicamente es un poco lo que te comentaba antes como a mí ya me gusta y me lo paso bien yo tengo un poco la filosofía esto lo la verdad es que después lo leí en el libro de Cipri Quintas que lo pone ahí ¿no? él dice algo así como dar, esperar y recibir o algo así no sé cómo hace el claim pero bueno al final lo de recibir lo de menos yo creo que la mentalidad siempre mía es con el objetivo de conocer gente es ofrecer algo dar algo o sea yo conozco mucha gente y sé que pueden surgir conexiones y que entre ellos pues puede surgir algo entonces intento pensar en cuando monto una cena monto una comida o incluso yo qué sé estoy fin de semana y a lo mejor me meto en LinkedIn y veo una startup que está no sé qué y una herramienta como puede ser la vuestra oye pues a lo mejor te paso contacto o te pero sin más porque simplemente sé que tú lo vas a agradecer y tampoco espero nada a cambio pero a mí me gusta saber que van a pasar cosas a partir de ahí y punto entonces yo creo que para mí lo que me funciona es y me ha funcionado muy bien es dar dar sin esperar nada a cambio yo no necesito vender nada yo trabajo bueno en PepsiCo y es que no y ponte cara pues vendo entradas pero es que me da igual vender unas que otras no vendo nada entonces al no vender nada yo creo que tú lo haces muy bien personalmente porque Jolín siendo CM bueno director de marketing de Brainsings pero los eventos que montas es que vas con esa mentalidad de ofrecer de dar de dar sin más y yo creo que acaba funcionando esto la gente lo ve la gente lo ve cuando no vas con una tarjeta en la boca cuando no vas con un cierto interés cuando que sucedan cosas que luego pues de cada 10 2 o 3 personas no bueno pues ya está pues ya está es un ratio es un chorno lo que sea y se queda ahí y punto pero yo creo que es eso el consejo es no esperar nada a cambio pero claro es que es tan difícil aconsejar eso porque hay gente que no le gusta gente que no le gusta el networking que no se lo pasa bien entonces bueno eso sí que les digo vete a un evento y prepárate e intenta al que mínimamente le guste y ya ha visto resultados es que lo siga potenciando porque es exponencial o sea si vas dando la gente lo ve ve que eres transparente que vas de buenas y te acaba volviendo por algún lado seguro como poco alegría y felicidad como poco eso pareció mentira pero joder que bien viene en el día a día luego que te pasen cosas bonitas o que te den las gracias por algo exacto y que de golpe pues a lo mejor algo que hiciste ni te acuerdas porque no lo hiciste con intención de nada y te viene esa persona un tiempo más tarde oye que conseguí trabajo de no sé qué oye que mira que la entrevista que he conseguido a mí me mola a mí sí porque porque sí no sé tío es ayudar un poco a mi nivel evidentemente yo no voy a saber el mundo a mí me pasa pues con las tontas estas que me hace sentir útil ¿no? porque al final estamos el día a día pues vendiendo tecnología mierda varia que a veces te planteas irte al mundo ¿a qué le vas a dar? exacto es verdad pues al menos dice bueno pues a gente maja pues si le has echado un cable o lo que sea tío a mí esa felicidad del día a día son pequeños momentos que hacen que tu semana sea buena o mala o sea un poquito mejor es una buena forma de describirlo lo de sentirte útil es verdad a veces es que yo creo que gran parte de lo que mucha gente debe sentir que colabora en ONGs o con gente debe ser esa utilidad decir bueno estoy haciendo algo por la sociedad yo no estoy a ese nivel obvio pero es verdad que a veces te sientes como oye pues mira he hecho un cable a alguien y me lo he agradecido pues bueno pues fenomenal eso que me llevo si es que las cosas mucho más fácil muchas veces de lo que nos planteamos ya última pregunta relacionada con networking y esto tiene que ver un poco con networking online porque claro tú usas mucho LinkedIn pero además sé pues que tienes grupos de WhatsApp tú te sabes manejar muy bien ¿qué canales sirven y para qué los utilizas? danos un esquemita de cositas que usas tú en tu día a día y cómo lo tienes organizado vale a ver yo yo lo que te decía yo por ejemplo la red social que más uso pero porque me gusta a mí y me interesa siempre ha sido LinkedIn yo desde que descubrí LinkedIn para mí es un agregador de noticias de mi mundo entonces yo ya entro porque sí cada día para formarte sí exactamente es como que me meto en el país o en cualquier diario para informar un poco de temas políticos y tal pues me meto en LinkedIn y rápidamente qué está pasando en mi sector mis competidores la tecnología yo ya lo hago entonces yo a partir de ahí pues claro en mi feed mismo a lo mejor estoy ahí cuarta hora 20 minutos veo cosas claro que tengo una red amplia voy viendo pues veo que BrainSync se ha lanzado ahora una herramienta no sé qué y sé que el otro día estuve charlando con tal bueno pues a lo mejor luego me la apunto pues tengo una nota ahí y oye pues me apunto oye luego le acorto y le escribo hago tal entonces yo para mí LinkedIn es la que me funciona mejor con diferencia pero claro LinkedIn hay que trabajarlo bien es decir hay que compartir contenido de tu sector hay que interactuar con la gente hay que cuidar la comunidad entonces yo intento pues eso pues tenemos conozco mucha gente y hay gente que comparte contenido pues interactúo con ellos intento también aportar algo de valor en el debate si están abriendo algún debate entonces no se trata solo de estar y de tener ahí una masa de gente sino de cuidarlo de trabajarlo ¿cuánto tiempo le puedes dedicar al día a LinkedIn? más o menos en media pues mira si hacemos el promedio te diría que a lo mejor una hora al día en LinkedIn pero claro no es un promedio realista porque a lo mejor en un martes son un miércoles le dedico 15 minutos 10 minutos pero es que a lo mejor el fin de semana y yo soy muy de publicar el fin de semana a 10 horas y si fuera de toda la guideline es verdad a lo mejor me estoy dos horas en un sábado en LinkedIn pero porque es que me gusta porque es que descubro cosas descubro startups descubro herramientas entonces el sábado a lo mejor me tiro dos horas y el otro día 10 minutos entonces si lo promedias más o menos una hora al día me tiraría en LinkedIn está buen tener referencia porque la gente cuando dice yo uso LinkedIn hay usos y hay usos he pasado lo mismo entre semanas me cuesta más pero yo planifico muchas noticias el fin de semana oye esto me mola pero claro tengo 20 cosas que me gustan mucho no pues bueno esto la voy a publicar tal día y demás tienes que tener una mínima estrategia y esa estrategia ni siquiera es un tema egoísta tuyo es decir oye yo quiero seguir aportando valor a mi comunidad al final es un tema y quiero seguir estando visible a lo largo de la semana pues tienes que de alguna forma u otra le tienes que dedicar ese tiempo yo he aprendido que dedicándole 5 minutos al día para mi es imposible hacer algo que no sea autopam y que no aporte valor ninguno totalmente de acuerdo si porque es que yo creo que claro bueno siguiendo con las herramientas es un poco yo pues claro LinkedIn la uso evidentemente como difusión y como información pero luego por ejemplo una que se llama get pocket que es para guardarte los links esto me pasa muy a menudo si yo es un lunes o un martes que no tengo tiempo y es que realmente no puedo y es a lo mejor el momento antes de ducharme que estoy en LinkedIn veo algo interesante no me da tiempo de leérmelo cojo el link get pocket y es una de las herramientas que uso de oye guárdatelo léetelo el viernes por la tarde o el fin de semana o cuando sea y a veces como muchas veces son atemporales evergreen el contenido piénsate que más da hacerlo ahora porque yo no vivo de la ola yo no necesito ahora decir Zuckerberg ha dejado Facebook yo lo hago en los medios de comunicación entonces yo esto también lo utilizo mucho cuando no tengo tiempo es oye guárate el link y lo que decías tú y luego el fin de pues para tener un mínimo de visibilidad o aportar algo de valor oye pues trabajátelo un poco y piensa un mínimo de oye esto es martes o es miércoles y voy a referenciar a esta persona o etiquetaré a este otro porque no sé qué entonces es tener un mínimo de estrategia para que te funcione entonces yo son las que sobre todo las que utilizo por ejemplo luego si grupos de WhatsApp que hace poco también hicimos uno bueno que y bueno yo lo flipo porque sigue teniendo movimiento sigue funcionando es que al final gente ese ya sí que es verticalizado ya para más marketing y funciona porque la gente respeta bastante las normas nos pamea mucho y bueno y aporta bastante valor y luego hay gente que dice que Slack yo particularmente no lo uso pero esto es algo mío personal porque por trabajo o lo que sea no lo tengo que usar pero sé que mucha gente del entorno lo utiliza y les funciona bien porque luego se hacen sus grupos y tal y es como que se hace menos pesado a veces que WhatsApp dicen Telegram también pero yo tampoco lo uso no sé yo creo que esas son las herramientas pero al final al margen de las herramientas es lo que decías tú de pensar en aportar valor y en planificarlo un poco en no ser espontáneo y no pensar que que LinkedIn es un portal para buscar empleo solamente porque no no va por ahí la jugada es que si quien piense eso es mentalidad un poco de que no se ha actualizado con LinkedIn justo sí es al final cuando se habla de la marca personal que yo creo que a veces a mí me satura pero al final sí que es verdad que tú tienes que transmitir y aportar a los demás y de esa forma va generando más valor y ese valor personal tuyo percibido por el resto de gente que te sigue es lo que hace que algún día sea más contratable o que te salgan más oportunidades tal cual tratarte como una marca exactamente y es que los consejos son esos o sea es en el esto de la marca personal que dices tú es que del sector en que tú estés oye pues ¿quiénes son los referentes? ¿dónde está el contenido guay? ¿qué puedes aportar tú en esa curación de contenidos que vas a hacer? y luego lanzarlo generar un debate seguir construyendo tu comunidad en tu entorno y ya te llegará la marca personal tranquilo es que te llegará de forma natural como te ha llegado a ti o me puede llegar a mí o cualquier persona pero sin más yo creo que yo creo que he tenido menos estrategia de la que parece porque de verdad que no es que muchas veces de verdad y por eso me pasa muchas veces que lanzo el fin de a lo mejor un contenido y pienso es que me da igual la interacción que tenga pero me gusta este contenido lo lanzo y luego resulta que funciona muchísimo porque es un vídeo de una campaña que he visto no sé dónde y a la gente le mola y se va a conectar el sábado que el domingo la gente entonces yo creo que pero sí que un mínimo de eso de preparación ya para acabar la entrevista quería salir en mi tema networking porque al final no hemos tenido a nadie de gran consumo en el podcast y tú te llegas a marketing de gran consumo ¿de qué cojones va esto? porque claro aquí nos hacemos seguro todos la imagen de tíos ahí todo el día haciendo spots ahí de la tele y demás pero creo que va muchísimas más cosas cuéntanos un poco ¿cómo es tu día a día? pues sí no pues mira esto es una pregunta que madre mía lo que decías antes tú de tu madre ¿no? que yo creo que ¿este qué hace? bueno pues mira nosotros yo ahora mismo estoy en la parte de innovación de gran consumo innovación de producto que no de comunicación digital y pero bueno al margen del tema de innovación o sea al final el gran consumo es una industria muy particular ¿vale? porque lo bueno que tiene gran consumo es que tú estás compitiendo yo que sé pues en bebidas en detergentes en chocolatinas en el segmento que estés y compites con muchísimos players esa es la realidad entonces el objetivo primordial del mundo de gran consumo es generar mucha imagen de marca mucho evidentemente awareness top of mind y que te conozcan y que te consideren a ti antes que otro pero después que eso es 20% de nuestro trabajo campañas cosas chulas y tal pero luego la realidad es que la guerra está en el punto de venta la guerra está en más espacio en el lineal la guerra está en cómo salgo de lineal con un stopper con un floristán con lo que sea entonces es mucho más analítico y mucho más de resultados de lo que realmente parece al final en el mundo de gran consumo tenemos nuestras agencias de comunicación y de medios que son los que nos ayudan a hacer la difusión de la imagen de marca pero ya te digo la guerra está en oye yo tengo un detergente o yo tengo una bebida y yo necesito no solamente robarle mi competidor directo sino robarle a lo que te decía antes del competidor directo con quien compites pues al final en el mundo de las bebidas refrescantes todos competimos contra todos o sea contra el agua contra los zumos porque tú cuando vas a tomar una bebida tú no piensas no mira yo ahora quiero un refresco y dentro de refresco quiero esta categoría estos sus segmentos no pienses así o sea tú eres estás ahí quiero que tengo más sed quiero algo más dulce entonces eso es muy complejo trabajar primero la imagen de marca pero después trabajar eso el punto de venta la estrategia de precio de pack size hay mucha parte que al final en el mundo gran consumo se ha ido profesionalizando muchísimo y ahora ya marketing es una combinación de cosas o sea tienes tu departamento de insights que te nutre de datos para entender dónde competir y cómo ganar y dónde van las tendencias luego tienes tu departamento de revenue management muchas veces que es la pasta oye aquí cómo sacamos pasta qué formato tiene que ser cómo lo hacen los competidores a qué euro litro a qué euro kilo luego tienes la parte de trade marketing que son los que hacen punto de venta entonces al final marketing está medio un poco como el prime mover de todo esto y tiene que hacer el puzzle para que tu plan de marketing funcione y en un entorno mega competitivo España país maduro categorías maduras esto no es un país emergente donde todo crece de doble dígito entonces es hay mucha parte analítica y es fast moving se mueve todo rapidísimo y rápidamente tienes que es apasionante a mí bueno es que llevo toda la vida ahí te mola se nota y me mola me mola mucho es verdad que tiene tiene un componente digital obvio en la parte de brand equity o sea de general equity porque obviamente la gente hoy en día está mucho más en digital que en tele esto es obvio según qué targets evidentemente pero es evidente que usamos el digital para esto y es verdad que hay poco performance en el mundo de gran consumo no tenemos esa al menos en España necesidad imperiosa de hacer performance y vender porque en el fondo si no me equivoco con los datos es que en gran consumo en España solamente el 1,5 o 2% de las ventas se generan online aún hoy en día que eso es poquísimo si lo comparas con moda o electrónica de consumo es entonces claro hay menos necesidad de performance pero llegará llegará y yo creo que estamos todas las de gran consumo en un proceso de transformación de decir bueno oye cómo empiezo a competir mejor allí dónde están los canales de distribución cuáles son los key players que ya venden y cómo me hago alianzas con ellos entonces el gran consumo yo creo que aún no ha llegado como tal a una disrupción bestia porque aún el retail físico es muy importante y ahí está la guerra y ahí está el negocio pero yo creo que en los próximos 5 o 10 años habrá una disrupción muy muy fuerte ahí se nota yo hace poco estuve dando clase de temas de e-commerce gran consumo mundo cervezas por ahí y es en donde están nosotros ahora esto nos la refan finfla pero sabemos que dentro de poco esto nos va a dar muchos dolores de cabeza entonces nos estamos preparando totalmente lo que hablábamos antes por ejemplo la cerveza que el mundo exterioría es fundamental y es clave para ellos pero lo que hablábamos antes de la innovación que nadie se preocupa pero cuando ya te preocupa es que es tarde pues lo mismo ahora ya tenemos la cabeza todas las de gran consumo no estoy en todas pero cuando veo gente de mi entorno de mi mundo ya veo que estamos todos pensando en ese futuro aunque el día de hoy no es tan relevante pero tienes que empezar a hacer la fase de sembrar y de seeding porque te digo en 5 o 10 años esto va a explotar y de hecho si no me equivoco a nivel mundial el país que más peso tiene de sus ventas total ventas que les viene de e-commerce creo que es Corea del Sur si no me equivoco que el 18% de las ventas ya es un peso fuerte UK está ahí en 7-8% queda un pequeño pero bueno cuando ya te llega un tiempo ya es relevante ya empieza a ser relevante te digo estos mercados que muchas veces están más revolucionados por penetración de internet por lo que sea es que al final ya subió que llegara España o toda el sur de Europa entonces el que más preparado esté el que más se haya digitalizado y haya tenido la cabeza en cómo hacer negocio allí más ganará evidentemente aunque aún a día de hoy pueda ser en categorías de alimentación nadie compra un refresco online a día de hoy muy poca gente ¿no? haces una compra total y en tu compra pues en los commodities tienes ahí tu refresco pero aún es poco relevante pero llegará yo reconozco que compro yo un tercero sin ascensor y compro todas las bebidas por internet porque es una locura es que yo es lo que veo es que claro al final claro cuando dicen es que el peso del gran consumo es pequeño pero es que en el fondo si lo piensas en ciertas categorías o sea tú no vas a comprar pescado o carne o sea con que fruta online aún se te hace un poco raro porque hay gente que aún quiere tocar el género quiere verlo quiere olerlo pero todo lo que es más comoditizado esta que está estandarizado exacto o sea papel de váter no sé qué cosas así y al final oye tú tienes tu marca que te gusta oye pues darle el botón ¿no? y que me llegue o detergente que me llegue cada mes mi marca favorita y no tengo que cargar y punto ¿no? una cosita porque hablabas de tu rol de marketing y yo que estoy muy metido en un producto digital a mí tu rol de marketing me suena mogollón 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 a un product manager claro ¿cómo se relaciona el producto con el marketing en gran consumo? pues mira es que al final en este rol de producto manager de brand manager o sea yo siempre digo lo mismo o sea tú dentro de una compañía de gran consumo si eres el brand manager de una categoría de no sé qué de chocolate es que tú eres el mini director general de esto que es un poco trasladado a vuestro mundo de tecnología que no el producto manager es que tiene que estar en todo y tiene que hacer que la máquina siga funcionando pues eso es un poco lo mismo o sea es un entorno curioso porque tú puedes estar dentro de una gran corporate eres el brand manager de no sé qué marca pero es que luego hay brand managers de otros portfolios por ejemplo Nestlé por decirte algo Nestlé tiene millones de marcas y tiene sus brand managers para cada marca y cada brand manager es responsable de su cuenta de resultados de que ese producto venda más pero claro estás compitiendo con el portfolio de marcas dentro de tu empresa porque es que al final te dirán ya bueno pero es que me lo invento es que este puré de niños es que la compañía dirá es que me margina mucho más ahora y quiero empujar esto y tú dices ya pero y mi chocolate y si quiero ir al de ventas o al de trade marketing y decirle que quiero visible en punto de venta te dirá ya claro pero es que yo ahora me han dicho desde arriba que tengo que empujar el puré de niños o lo que sea entonces claro al final siendo tú el mini director general eres responsable en última instancia de tu cuenta de resultados de que en volumen y en valor lo estás haciendo bien y que en el promocional no hagas erosión de valor de la marca evidentemente pero después bueno pues responsable de la comunicación de la marca de cómo está la salud de tu marca de cómo ejecutas el punto de venta de ganas o no ganas share contra tus competidores o sea es una visión 360 es una auténtica locura mega divertida y ya no te digo si trabajas en una empresa local donde encima desarrollas tu producto eso ya es la bomba o sea pues me imagino que Mau que es española que es local ellos hacen aquí el desarrollo de producto entonces tú tienes que estar con tu departamento de I más D con el departamento de operaciones o planta o la fábrica con el de finanzas con el de legal porque a ver el claim si me lo dejan decir tú eres el responsable de meter consolidar todos estos stakeholders y hacer que empujen para oye pues lanzar un producto o lanzar una propuesta de mercado o ejecutar lo que sea entonces es este rol de producto manager un poco de visión 360 que mola porque no estás solo haciendo ventas o solo haciendo P&L o sea realmente haces todo todo y sin llegar hasta el detalle de todo pero coordinando y haciendo que la máquina funcione y que tu marca siga creciendo el objetivo final es que tu marca crezca y punto y si tu marca crece ganarás más presupuesto el año que viene o ganarás más atención del director general y te dirá pues venga va este año vas a tener más sitio en ventas o en lo que sea es que es una rueda pues eso fast moving que va muy rápido y que es muy interesante me mola tanto que digo me podría tirar otra hora hablando contigo de esto así que lo que voy a hacer es dentro de unos meses te volverá del coñazo para hablar de esto mogollón porque aparte veo se te ve en la cara que lo disfruta me encanta sería para porque no se puede transmitir en podcast es que te cambia la cara es verdad me cambia son muchos años y realmente es que lo disfruto mucho es un mundo apasionante el gran consumo muy guay bueno lo recuperaremos más adelante seguiremos hablando de ello Carlos muchísimas gracias por todo esto vamos a hacer una última cosa recordatorio día tal para que la gente que os deis prisa yo os aviso que quedan pocas entradas si queréis ir hacer caso a Carlos lo que diga ahora y os vais ahora mismo pues sí pues quinta edición de Ponte Cara Madrid Centro Nacional de Golf jueves 28 de marzo y PonteCara.com ahí pueden reservar la entrada pues ahí está los que veáis por ahí nos vemos Carlos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias espero que os haya gustado de verdad el episodio de esta semana yo me lo he pasado genial con Carlos que a veces es un tío súper grande es una persona muy maja merece la pena que lo conozcáis y algún día podéis pasaros por algún evento de Ponte Cara es un tío encantador por lo dicho espero que os haya gustado recordad oye si os ha gustado nada un like una bonita review en iVoox en iTunes o en la plataforma a través de la cual nos estáis escuchando eso nos ayuda a llegar a más gente y eso nos hace muy felices o también podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital recordatorio rápido próximos eventos que organizamos en Barcelona 7 de marzo son las claves del e-commerce B2B y el 13 de marzo hiper personalización en el e-show de Barcelona sin más acabamos ya el episodio de esta semana como siempre la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo Gracias.